No, 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 de los beneficios para la salud, los beneficios para la salud. Bueno, miren, a finales del año 1965, ya concluyendo el año, diciembre 21 de 1965, una pareja de emprendedores franco-macorizanos, miembros de dos familias de raigambre, de estirpe aquí en San Francisco, casados, recién casados prácticamente, decidieron crear un medio de comunicación que es HIV Radio 1070. Un día como hoy, un día como mañana, se cumplen 56 años de la fundación de HIV Radio. Un acto de emprendurismo de Machacho González y de Fineta Camilo, que eran pareja en ese momento, eran esposos en ese momento. Y Machacho, que era locutor de la Voz del Progreso, tenía un gran amigo, que era un radiotécnico excelente, que se llamaba Yuzi. Yuzi fabricó el primer transmisor que usó HIV Radio en el 65, finales del 65. Pero eso no es lo importante de la historia de HIV Radio. Lo importante de la historia de HIV Radio, mis amigos, es que HIV Radio se integró de forma tal a la sociedad franco-macorizana, regional y nacional, porque HIV Radio tiene un alcance casi nacional. Yo he estado en Santo Domingo y se escucha. Exacto, igual que la H. HIV Radio se integró de forma tal a la sociedad dominicana y regional, que hizo parte de la historia, sobre todo que coincidió con las luchas del hermano de Fineta, el príncipe José Amado Camilo Fernández, que tenía un espacio ahí, junto con su esposa Mayra, que hacía un espacio de radio, que era un programa aguerrido. José Amado fue un gran perseguido, primero por el trujillismo y luego por el balaguerismo reinante, después del 66, cuando gana Joaquín Balaguer las elecciones HIV Radio. Y esto que yo le voy a, es un audio que yo le voy a poner, quisiera escucharlo ahora y que me den, por favor, que me den audio aquí adentro inmediatamente, porque es cortitito. Esto es algo que ponía en aspa y alertaba al pueblo franco-macorizano y regional cada vez que sonaba. Adelante. Y ahora Servicio Móvil de HIV Radio Y ahora Señores, esa voz que está ahí, gracias por recordármelo, es Don Eduardo Guzmán. Me quito el sombrero, no lo tengo, si lo hubiese tenido lo pongo en el piso. Pero lo hago de manera formal, ¿eh? Me quito el sombrero, una de las mejores voces del locutor que ha tenido, que yo he conocido. ¿Tú sabes quién queda? Una de las voces magníficas, César Bretón. César Bretón. Que por cierto está fuera de los medios, pero es un brillante locutor. César Bretón, yo pienso que fue de la misma generación de Aníbal Medrano en las radios. Primero que Aníbal Medrano. Tocó de que ingresaran. ¿Tú recuerdas del programa La Gran Mañana de César Bretón? Claro, claro. Si se quiere una continuación, después de, aunque hubo un lazo de tiempo, del show de mediodía con Johnny Cartellano, que fue uno de los programas emblemáticos en la década de los 70. Carolina estaba chiquita. Le decían, las ranitas de mamita. A yo le encantaría. Exactamente. Bueno, Ángel, su hermano, también fue el locutor de Ibis Radio y anda ahí. Claro que sí. Trabaja ahora, tiene una compañía de taxis o algo así. Esto es historia de San Francisco de Macorís. Sí, muy interesante, muy buena llamada. Lo importante es que Ibis Radio se integró de forma tal a la sociedad franco-macorizana, sobre todo que abrió sus puertas como medio a todo aquel que quería dar una opinión. Y por eso Ibis Radio es parte de nuestra lectura genética. Todo el franco-macorizano lleva a Ibis Radio en la sangre. Sí, y después de eso le salieron la voz del progreso, Radio Merengue y Radio Tiempo. ¿Tú te recuerdas que Radio Tiempo fue primero? No, porque la voz del progreso fue primero. Fue primero. Primero que todas. Fue la primera emisora. Fue el posicionamiento de Ibis Radio, porque Ibis Radio fue el que tuvo el mejor posicionamiento de todas. Claro que sí. Pero Radio Tiempo, en el momento que surgió, fue una... Sí, la historia de Radio Tiempo tiene mucho que ver también con las luchas revolucionarias del PRD. Porque Radio Tiempo estaba en Cotuí. Y Almonó, Almonó, el papá de Sulpicio, Almonó Núñez, el magistrado y hermano. ¿Magistrado? No, hermano. ¿Qué magistrado? Es mi hermano. Sí. Ese señor vino corriendo de Cotuí porque le iban a quemar la emisora y le iban a crear una situación. Y vino para San Francisco. San Francisco siempre ha sido un pueblo de defender ese tipo de cosas. Y aquí se sintió como en su casa. Y entonces instaló Radio Tiempo. En la calle Carmen Salomé Ureña y en la segunda planta. Salomé. Tenían puertas cerca de donde estaba... No, en las Rivas con el Carmen. Exacto. Rivas con el Carmen. Cerca de donde estaba el asunto de los nósticos. ¿Usted recuerda que...? O él, el hermano de Sulpicio, que era creo que el hijo mayor de Almonó. Y hacía un programa que se llama Los Chicos Time. ¿Y dónde estaba? Porque yo lo con esa cara así como... Yo le pregunté a Fulvio y él me dice que no, que no sabe. Mira. Los chicos están... Creo que él es ahora pastor, él es ahora como bispo de una religión de esa. Pero fíjense, la voz del progreso, que fue de la primera, ahí inició mi madre, Lourdes Sánchez de Rodríguez, la primera locutora local. Así es. Y que... Eran ellas, Gloria Gravelay, y esta señora, ¿cómo se llama? Caramba, que después estuvo en la televisión, que hacía comedia con... Sí, sí, que está todavía activa. Ay, caray, se me olvida el nombre. Está viva todavía. Está viejita, sí. María Cristina. María Cristina Camilo. Camilo. Eran de las pocas locutoras que... Ah, bueno, y Marcia Matos, que trabajó mucho tiempo para la... ¿Cómo se llama? Radio Guarachita, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces, ahí surgieron muchos locutores, y por eso resalto, y entre ellos mi madre, Lourdes Sánchez. A mí me viene la de hablar y utilizar el micrófono, y fue precisamente en Ibis Radio, en Viva San Francisco. Ok. Pero te voy a corregir algo. En principio era la parte de... Era en la mañana, temprano, que William García... Ah, ok. O sea, ahí también estaba... Un nuevo día, se llama. Un nuevo día. Un nuevo día en la H. Y estaba Medrano. Sí, porque iba a hacer música. Exacto. Primero estaba Medrano, después tuve yo con William un tiempo. Pero mira, te voy a corregir algo. La Voz del Progreso fue una escuela de locutores, de grandes locutores, de buenos locutores. Sí, porque... De ahí salió, mira, Lourdes Sánchez, de ahí salió Catellano Bergez, de ahí salió... Catellano Bergez. De ahí salió Freddy Ortiz Landrón, de ahí salió, te voy a decir, el mismo Machacho González. Y Machacho, y Jackie Núñez. Y Jackie Núñez. Sí, sí, estuvo aquí. Entonces, pero también... En ese caso, un viejo y de madera que tuvo años años. ¿Cómo se llama el de la Voz de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo es...? O para no ser peda y ser peda. Se peda y ser peda. Se peda y ser peda. Bien, somos una llamada. Bueno, buenas. Vamos a ver la llamada. Buena. Adelante. Doctor. Sí. Yo sí se llamaba Rafael Ureña. Ah, sí, 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 claro. Vivía ahí en la Libertad, después del colegio. Exactamente, pero también vivían en la avenida de la Humártire. Ok, ok. Un magnífico radiotécnico, un tipo excelente. Era hermano, era como hermano de Machacho. Ocae, Vargas, Rafael Rojas. Sí. Sí, así es. Así es, muchas gracias. Muchas gracias por refrescarme la memoria. Es decir que Ibis Radio representa en definitiva que han llegado a niveles de posicionamiento muy importantes. Un patrimonio. Ibis Radio representa la lucha de este pueblo, San Francisco de Macorís, durante toda su historia. Sí, ha sido así. Y ahí estaban Gori, Ricardo Rojas de Pejo, Fabio Gori, de esa gente. Antonio María, que tuvieron su época. Sí, todavía está Antonio ahí. Estuvimos recordando con Machacho el día de la fiesta de Telenor, de los productores de Telenor. Y Machacho, estábamos juntos, Antonio, Machacho, estábamos compartiendo. Y cuando le digo yo, ve acá. Y Antonio, ¿cuántos años tiene? Y empezaron los dos a hacerse. A tirarse puntualmente. Dice, no, pero tú estabas. No, pero es verdad. Son 55 que tiene Antonio María ahí. O sea, que comenzó un año después. Desde el inicio. Es decir, que nuestros saludos y felicitaciones a Machacho, a Fineta y a Antonio María, que aún está en la empresa. Pero ya no está el invitado de las 7.30, ¿o sí? Sí, 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 sí. El invitado de las 7.30. Pero miren, hay una cosa que hay que recordar. ¿Es verdad que lo hacen? Ah, el Págaras. Y los caramelos musicales. Caramelo, caramelo, caramelo. Y Radio Guarachita. Radio Guarachita. Microbich. Sí, Microbich. Radio Guarachita era una persona que tenía este eslogan, HIAW Radio Guarachita, transmitiendo desde Santo Domingo para todos los pueblos de la República. Bueno, pues era la gente en contexto. Nuestro potente transmisor RCA convertible, de 5.000 a 10.000 vatos, llévasse a ustedes nuestros mensajes de amistad. Y los invitamos a que nos sigan escuchando en la frecuencia. Vamos a ponerlo en contexto. Oye, eso se levantaba. Buenos días. Eso se levantaba. Hay gente que nos está bien. Convertible, claro que convertible. Buenos días, buenos días. Buenos días, adelante. Adelante. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. Adelante me quedó uno de los buenos de él. Ajá, ¿quién? José Joaquín Sánchez. ¡Ah! Padre de Joaquincito. La culpa es mía por no recordar a mi amigo José Joaquín. Ah, sí, José Joaquín Sánchez. El papá de Joaquín Sánchez trabajó con mi madre, junto a Joaquín, también trabajaron junto en la madre. La voz del progreso. Y sí, y llevaban, y hacían un programa. Y Joaquín, que tenía una de las bases musicales más interesantes. Era un melómano. Y era cantante. Y tenía, Joaquín tenía una de las mejores discotecas de la región. Sí, que todavía Joaquincito. ¿Disco de esos LP? Tiempo que se te olvidara. Ojalá yo toparme con parte de eso. Juan Campo. Juan Campo. Juan Campo. Ah, viviendo la salsa. Dani Bruno. ¿Qué fueron de ese tiempo? Dani Bruno. Jimmy del Rosario. Ah, pues sí. Qué primo de Rey Peña. Amado, pero después. Jimmy del Rosario. Después que había acontecimientos en huelgas. Como que la música en huelga. Cuando había acontecimientos huelgarios. Como que la música la pusieron icónica a nivel. Claro. Eso parecía de película. Pero la emisora que fue icónica con relación a eso fue Radio Santa María. En un programa que hacían a las tres de la tarde que se llamaba Canta Libre. Canta Libre. Canta tú también nueva canción. Obrero. De tu día. La canción está llegando la hora. Está llegando la hora. Que se utilizaba como el Santa Marta. Sí, era, era. Para ese tipo. Así es. Era un buen tiempo. Fue un buen tiempo. Entonces, había más recuerdos en ese tiempo noticial. Digo, pero Fabio. La verdad es como una vela que en la más intensa oscuridad del infinito puede devorarla. Comienza Mundo Noticias. Aquí Radio Libertad y en todas partes Mundo Noticias. Bueno, nada, saludos y felicitaciones muy sinceras y cariñosas para Fineta Camilo y para Machacho González, fundadores, creadores de este proyecto que todos los franco-macorizanos llevamos nuestra lectura genética. Tenemos otra postulación. Llevamos la sangre. Buenos días. Buenos días. A lo buenos días. Mañana cumple 56 años. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias. Pues mi Amado, por favor. Aquí, Amado. Amado está aquí. Amado está aquí. Dígame. Buenos días, Amado. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Mi amiga Pichardo, tu amiga. Ay, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Oye, que me dijo que tú querías L.P. Dígame. Que tú querías L.P. L.P. Ajá, ajá. ¿De quién? De lo que sea. Yo soy un melómano y conservador de cosas viejas. Ah, yo tengo. Yo te puedo solicitar. Ah, bueno. Ahí está en la puerta. Es mi alemana de Tani. Ok, ok. Lo que podemos hacer es déjame tu teléfono con los muchachos de producción y yo te llamo porque a mí me gusta conservar cosas. Muy bien. Y él tiene un picó en su casa. Sí. No en el lado, yo lo tengo. Vamos. Él tiene un picó.